Ay amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas De amor, corazón Hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Que te salga el sol Amor Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Amor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!